porque ya si asomándome de reojo ya había la flamante directora en un dos por tres que ya está lista Marta Olivia López a quien le damos la más cordial bienvenida Marta Olivia buenos días bienvenida gracias Ernesto gracias Alberto un gusto estar aquí con ustedes bienvenida qué bueno que andas por acá Marta Olivia buenos días gracias gracias Alberto pues Marta Olivia se fue la pesadilla llamada o apellidada Cabeza de Vaca y lo que ahora llegan son las auditorías y además un accidente muy particular donde pues lamentablemente perdió la vida un senador con su esposa y pues hay historias también detrás de todo esto así que si te parece pues ir contando porque ya empezaron a salir las cifras y los números de las deudas que dejó la estela de corrupción y de deudas que dejó el gobernador el ex gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca fíjate que empezando con esto de que ya se fue Ernesto a híjole yo no sé si es tan real esto que se haya ido sabemos que está por el área de Dallas Texas o al menos eso quiere dar a entender porque el viernes pasado este solicitó un amparo buscador así se llama entre comillas el buscador qué significa un amparo para que la Fiscalía General de la República le diga exactamente y le entregue parte de la carpeta que se ha abierto en su contra y donde se ha girado una orden de aprehensión en contra de Francisco García Cabeza de Vaca por esto este hechos dice que podrían ser configurados como delincuencia organizada entonces este vamos ahora sí que vamos por partes primero lo que nos ha el sábado por la tarde cuando se dirigía hacia Zacatecas el senador Faustino López Gutiérrez suplente de Américo Villarreal Anaya pues sufrió un accidente un fatal accidente ahí en tierras zacatecanas donde pereció junto con su esposa y bueno este entre la sorpresa el azoro el desconcierto y lo que implica esta noticia apenas estábamos revisando las escenas imágenes incluso hay unas imágenes de fotografías donde por cierto la Fiscalía General de Justicia de allá de Zacatecas no ha informado al respecto pero el parabrisas aunque se habla de un accidente vial hay fotografías de un parabrisas con balas en él insertadas ahí entonces hay mucho de qué hablar y mucho de qué informarnos los Monreal allá en Zacatecas porque recordemos que el senador iba a un evento de una senadora así que primero es esa parte y estábamos con la noticia durante un par de horas con eso cuando nos llega información en un 2x3 en exclusiva en el sentido de que este amparo buscador de Francisco García Cabeza de Vaca y bueno no queremos ser mal pensados pero solamente vi una persona que se estaba beneficiando en demasía en demasía por esta entrecortina de humo y luego esta intención el viernes de sacar un amparo un día antes entonces esa es la situación ahí ¿qué significa esto? que va a haber elecciones extraordinarias o tendría que haber elecciones extraordinarias número uno la mesa directiva del senado tiene que declarar la vacante número dos tiene que ordenar que se publique en el diario oficial de la federación y convocar a elecciones y número tres tiene que pedirle al instituto nacional electoral pues que haga lo conducente así que de ahí digamos que viene el primer examen político electoral para la administración de Américo Villarreal Anaya en el término político pues porque ya hay muchísimos personajes que no fueron tomados en cuenta para la administración pública y que ya están más que anotados más que anotados para ya levantando la mano al final del sábado ya había una lista de ocho o diez personas entonces este y a partir de eso este en el sepelio Ricardo Monreal siempre oportuno ponle las comillas en el oportuno pues dijo que este que esperaran que no sopilotearan esta decisión y que esperaran al menos el novenario si si gustas mi querida Marta Olivia Marta Olivia nos hizo el favor de compartirnos el video de esa entrevista que le hacen ahí a al senador Ricardo Monreal para si porque te queríamos preguntar también sobre eso a ver que pues que estaba pasando ahí para que empezara él a señalar Monreal esto así que si te parece vamos a ver a escuchar a Ricardo Monreal y regresamos a comentarlo y bueno mientras te comento que por ejemplo este obviamente Ricardo Monreal maneja una versión bastante tendenciosa porque este dice dice que que ve muchas ausencias él fue él estuvo el domingo y el lunes pero se le olvida que un día antes estuvo el gobernador Américo Villarreal Anaya y con él en esta en esta pues en el sepelio haciendo una este un acompañamiento incluso y fotografías oficiales pero ya el lunes solito que se quedó ahí en en Tampico en el sepelio pues ya dijo que había ausencias notables y perdón este Leonardo no no lo no lo subí ahí me me equivoqué y no lo no lo añadí así que una disculpa Marta y a la audiencia también de este video pero bueno pues sí es es este o sea lo que está lo que está pasando ahí Marta Olivia es que ya están queriendo ver quién lo sustituye antes de que pase el novenario así es o sea el sábado después de que hablamos del accidente tres horas después o sea se empezó ya hablar de nombres de nombres quienes podrían ser y bueno uno de los nombres es este tengo que decir el parentesco porque si no pues no tiene caso aunque no tenga uno que ver con los familiares pero el cuñado de Francisco García Cabeza de Vaca José Ramón Gómez Leal quien ha quedado pues bastante marginado de las decisiones y de los nombramientos de del gobierno de Américo Villarreal Anaya también se habla pues este de otro personaje Carlos Canturrosas del grupo de Canturrosas de Nuevo Laredo quien también ha quedado al margen este en estos personajes también se habla de otro Américo Villarreal Santiago el tercer Américo el hijo del gobernador que tiene está teniendo demasiada injerencia en los cargos en las designaciones y a mí me parece que es preocupante el protagonismo ya lo comentamos en alguna ocasión aquí que de alguna forma se apoderó de Morena de todos los la mayoría de los consejeros estatales de Morena él mismo es consejero nacional y bueno no este es todo un caso porque decide nombra asigna hace unos días la secretaria de Bienestar Verónica este ahorita te digo el nombre porque la Verónica Aguirre ella este se tomó una foto con él y dice aquí con él gran líder y activista social Américo Villarreal Santiago y todos nos sorprendimos porque quienes conocemos un poquito la historia política y los personajes políticos de Tamaulipas pues él no podría decir joven rebasa los 40 no no es grande pero digo no es alguien que tenga una trayectoria destacada un camino este hasta hace unos años estaba si no militaba directamente su papá estaba en el PRI entonces me parece me parece que esos son de las sorpresas bastante extrañas que se han dado a raíz de este accidente entonces no sé si tengas comentarios o dudas al respecto a este tema para que hablemos ahora sí del dinero Ernesto pero yo tengo una pregunta que me llamó mucho la atención lo que comentabas y la pregunta es está confirmado hay indicios más allá de las fotos Marta Olivia de que había señales de impactos de bala en el parabrisas del vehículo donde viajaba el senador Faustino porque me dice es algo fuerte donde ocurrió el accidente en Zacatecas comentabas pero tienen idea de si es zona bueno todo Zacatecas zona caliente pues pero alguna zona específica que tenga que ver con algún grupo de crimen que esté controlando en fin ese tipo de dudas que surgen con esto que nos comentas Marta Olivia porque si es grave esto que ocurrió si es que se se confirma fíjate que desconozco la información hasta ahora sé que no ha habido un pronunciamiento de la Fiscalía General de Justicia del Estado o Procuraduría ya saben que no todas son fiscalías o Procuradurías no salvo esas fotografías que se dieron a conocer ese día en la noche el sábado en la noche no tenemos otra información o sea todo hace indicar que es la fotografía tomada desde otro ángulo porque la que nos presentaron generalmente es de la parte trasera que está deshecha sin embargo por enfrente se aprecian esas son muy claras voy a ver si las tengo aquí a la mano te he mandado fotografías Ernesto acerca de lo que estamos hablando de este José Ramón de esta imagen de la Secretaria de Bienestar Social Estatal donde se refiere a Villarreal se antiguo y demás no me parece que vamos a esperar a que nos digan que nos digan de Zacatecas que que ha pasado o sea si es un lamentable accidente lamentable fallecimiento pero que ahora nos hablen de las investigaciones por allá no es que si esto cambiaría muchísimo las cosas ojalá puedas hallar también esas fotografías ahorita ya vi ahí el equipo de producción al grupo de producción las las imágenes que me estás enviando y yo te preguntaría mientras vemos si aparecen estas otras imágenes del vehículo si pasando al tema de la deuda pública que dejó Francisco Javier García cabeza de vaca pues es un escándalo sí sobre todo que a ver para enfrentar los gastos de aquí a diciembre el gobierno necesita este hay un déficit de dos mil millones de pesos dos mil millones de pesos que no se tienen que dejó sólo encaja siete millones de pesos siete de los dos mil que se requieren para terminar estamos hablando de sueldos aguinaldos pagos del año que se tienen que hacer lo dijo Américo Villarreal es un desfase desfase en este en este recurso hay pagos pendientes a proveedores por cinco mil millones de pesos y la deuda la deuda hasta ahora a largo plazo es de dieciséis mil millones de pesos así que son números números este graves también dio a conocer que ahí hubo contratos eso le pongo yo el adjetivo entre comillas mañosos recordemos que el congreso del estado les autorizó y lo alertamos a tiempo alertó acerca de estos contratos multianuales en ciertas dependencias y por ejemplo está en la secretaría de salud donde este hubo un contrato con una empresa que se llama intercontinental de medicamentos SADCB ahí recibió un contrato multianual por mil ciento cincuenta millones de pesos sin embargo pero solo ha suministrado el primer bimestre de medicamentos y parcialmente el segundo entonces eso es parte por ejemplo de que no haya medicamentos en los hospitales porque se ha pagado ese recurso sin embargo no se ha entregado el producto no este el beneficio en la secretaría de educación hay un desvío hasta ahora detectado de dos mil noventa y seis millones de pesos este este detalle cotejado con la auditoría superior de la federación así que el tema de la seguridad que era el tema ante falta de obras el tema de la seguridad era muy muy cacaraqueado por Francisco García Cabeza de Vaca pues simplemente de setecientos ochenta y cinco patrullas solamente están activas menos de la mitad trescientos cuarenta y tres así que cuatro de cada diez están en buen funcionamiento así que solamente estaban como para la foto para la foto para que se viera ahí y no hay nada y fíjate que cuestiones tan elementales donde no nos detuvimos este Ernesto lo reconozco la policía estatal preventiva y estos estas casetas de policía veintitrés casetas de policía que hizo Francisco García este no tenía ninguna razón de ser ¿por qué? porque la mayoría de las carreteras en Tamaulipas son federales entonces las policías estatales no tenían ningún ninguna tarea ninguna función ahí porque pues es la Guardia Nacional y es la división carreteras entonces no hubo o sea veías tú a una patrulla o ves una patrulla de la policía estatal y haz de cuenta que no estás viendo a nadie porque no te va a ayudar no te va a apoyar al revés cuídate este no sirven exactamente para dos cosas y sobre todo que la ruta la ruta que hicieron de esas casetas de policía justo dan de la frontera hasta Soto la Marina hasta el área donde tiene Francisco García un promedio de 10 ranchos de acuerdo a la unidad de inteligencia financiera así que esa es la quiebra total ayer los diputados del partido Acción Nacional hicieron una rueda de prensa para decir que no era cierto pero bueno ante la evidencia que tiene la Secretaría de Finanzas pues es contundente lo que está pasando y por ejemplo ayer nos invitaron a un recorrido en la Secretaría de Bienestar tres pisos de la Torre Bicentenario donde dejaron mil cajas mil cajas de documentos no hay ni donde sentarse no hay absolutamente ninguna no hay ningún resquicio simplemente ellos dijeron ah quieren su entrega recepción yo no sé incluso cuántos días se tardaron en llenar tres pisos de una torre para decir que ese era el saldo el saldo de lo que de esa delegación no hay padrones de beneficiarios de la gente más humilde que se le tiene que entregar despensas mes a mes simple y sencillamente no se sabe a quién se le va a entregar cómo se le va a entregar porque para revisar mil cajas es bastante laborioso el asunto ahí se dejaron mil cajas con papeles que no se supone que todo eso debe estar sistematizado ya en bases de datos Marta Olivia esa es la primera pregunta y la segunda 16 mil millones de pesos en deuda pública se sabe con quién se contrató son con gobiernos perdón con entidades públicas nacionales de dónde contrataron a quién tanta deuda estamos apenas a 11 días de que hayan tomado posesión realmente pues fue hasta el lunes 3 que empezó esto a regularizarse no digamos que va de a poco fluyendo la información entonces me parece incluso es una situación que hablamos ayer con comunicación social oigan ya denos la cifra total o denos estos datos que estamos preguntando con quién cómo fue porque pues estar hablando de datos así aislados no nos da un contexto general pero sobre todo y una de las situaciones que nos dicen las organizaciones civiles y demás es ok este fue el desfalco que sigue ahora este Américo Villarreal ya dijo que no va a haber borrón y cuenta nueva que no va a haber este que no va a haber impunidad y que no va a ser omiso ante lo que está ocurriendo así que pues por lo pronto tenemos ahí la palabra de lo que comentó Ernesto te acabo de mandar también un video de estas cajas porque es una cuestión de veras de veras es ahorita protección civil ya le notificó a la secretaría de bienestar que son un grave riesgo esas cajas es que son mil cajas de papeles es el absurdo si a mí me preguntaran cuál es la imagen cuál es la imagen del gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca es este video y esas cajas que tomamos o que tenemos ahí es increíble por donde se le quiera ver y te voy a mandar en las delegaciones de bienestar municipal también es una situación parecida no te vayas a espantar porque ahí también están las esas las delegaciones municipales de bienestar creo que si una de esas fotografías Ernesto es como la evidencia o lo que ha dejado Francisco García y volvemos al punto si le dan el amparo como se las pasan muchos jueces en este país a ver Francisco García podría ser candidato candidato a la senaduría por los próximos dos años de aquí al 24 y me parece esto no tengo la certeza pero lo ha comentado que incluso se podría reelegir no no es este pues es un es un tremendo escándalo ya pasé ahorita las las imágenes de las cajas pero pareciera tengo la impresión no sé ahí cómo cómo lo están percibiendo ustedes que realmente Américo Villarreal y me imagino que sigue habiendo una una participación importante de Santiago Nieto pues están prácticamente de lleno van sobre la cabeza de de Francisco Javier García cabeza de vaca además de que la Fiscalía General de la República pues también está es decir que yo no sé si se le están abriendo ya dos procesos judiciales uno el federal y uno el estatal Marta Olivia mira en el estatal no hay nada porque recordemos que el fiscal Irving Barrios Mojica es el fiscal carnal de Francisco lo dejó ahorita este de acuerdo al blindaje que le dio la mayoría panista hasta el dos mil treinta y dos entonces para empezar ahí no hay no hay forma de entrar o de acercarse o de simplemente se logró al menos en estos días lo que tanto temía Morena que fuera una especie de poder paralelo en el estado entonces primero es una situación ahí la fiscalía no puede o sea y además qué garantías se tiene si se dedicaron a acosar a militantes a dirigentes a alcaldes a diputados a liberar órdenes de aprehensión cuál es la confianza de ir con Irving Barrios Mojica y decirle qué crees encontramos que por ejemplo es algo real en obras públicas se detectaron o bueno en la auditoría superior del estado acumulación de contrataciones ampliación injustificada de presupuestos contratados inicialmente diferencias inexplicables por cuatro mil ochocientos sesenta y ocho millones de pesos a ver abre una carpeta aquí este me parece me parece que por ahí no va a mí creo que es la Fiscalía General de la República la que podría estar abriendo esos expedientes y dirigiéndose hacia allá la gente de Américo Villarreal en este sentido pero pues vamos a esperar cuando camina la tortuga y ese es comentario personal es que si la tiene complicada y Santiago Nieto mi querida Marta Olivia se le ha visto si ya se notó su mano o todavía no Santiago Nieto es el encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo entonces él está bien preocupado por liberar órdenes de aprehensión de allá por castigar responsables por hacer su informe del primer mes con Julio Menchaca él está ya aunque no aunque solo aceptó ser encargado de despacho pues Santiago Nieto ya no ha aparecido por Tamaulipas incluso la semana pasada esto quedó formalmente de estar en unas entrevistas con nosotros por ejemplo dos, tres días nada me parece que el tema de Tamaulipas pudo pudo haberlo cerrado este porque incluso estuvo en unos eventos en la Ciudad de México y fue bastante prudente y cuidadoso al referirse al tema Tamaulipas por eso preguntaba por el perfil bajo es que si se notó mucho la diferencia Ernesto Marta Olivia del activismo que tenía Santiago Nieto que parecía venganza personal ahora el perfil bajísimo y el silencio yo dije a lo mejor está trabajando off the record y anda haciendo la labor de zapa de pañería metiéndose en la círculo de los sótanos pero por lo que veo parece que no ¿verdad? al menos públicamente igual lo podría estar haciendo pero al menos públicamente no ya dejó bastante se quitó bastante protagonismo a partir de este nombramiento en el estado de Hidalgo y me parece que el no acceder a las entrevistas ya sobre el tema Tamaulipas es totalmente congruente con ese mensaje que nos está dando y si la gente sigue preguntando por acá ¿qué pasó con Santiago Nieto? ¿qué queríamos? ¿no está? ¿qué pasará en ese sentido? me parece que por lo pronto la respuesta federal es del presidente Andrés Manuel López Obrador quien tentativamente dijo que viene el viernes 21 a tierras Tamaulipas con todo el gabinete dice apoyar al gobernador Américo Villarreal Anaya y hoy en la mañanera creo que alcancé a escuchar una parte que podría ser martes, miércoles de la próxima semana así que pues estaremos al pendiente de lo que suceda y ahí lo que es cierto es que vuelvo al tema de que somos una especie de experimento cuando apenas estaba hablando del desfalco de los recursos del dinero pasa lo del senador pasa y reaparece este políticamente por ahí este Francisco García Cabeza de Vaca incluso ayer entrevistado en el Congreso del Estado el dirigente estatal Luis René Cantú Galván él dijo que tiene sus derechos a salvo o sea que puede estar él es perfectamente elegible para cualquier cargo de elección popular entonces y bueno y puede buscarla para precisamente tratar de protegerse de cualquier proceso penal en fin vamos a ver qué es lo que sucede si es un caso relevante no sé si logramos obtener ya las las fotografías si las tienes por ahí Leonardo nada más ya para cerrar la entrevista y ver las imágenes de las cajas así como del vehículo fíjate que buscando en el buscador no hay ninguna imagen de lo que toca el vehículo Marta Olivia que se vieran los disparos ahí se ve Ernesto si hay un acercamiento ahí en la parte ahí del lado opuesto donde está esa persona ahí se alcanzan a ver un poco o sea del lado del conductor sí del lado del conductor porque este también veo en las en las notas periodísticas que se habla de en la parte de abajo Leonardo pero en la defensa ahí está el donde se vería yo no alcancé a distinguirlo pero hablan de un eso eso más bien es como de la defensa es donde van las grapas no no sobre todo en el parabrisas si se alcanzó a ver algo ahorita que lo volvió Leonardo mira sí ahí están los impactos bueno no 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 quiero decir que sean impactos perdón las esas huellas espuchosas sí sí porque leo ahí en los reportes que dicen que fue debido a una ponchadura es lo que pero pues como bien dices es Zacatecas y ahí sí los demonios andan más que sueltos así que pues ya veremos que arrojan las indagatorias con respecto del pues el fallecimiento de este senador y su esposa que finalmente pues todo fallecimiento así pues uno también lamenta en fin Marta Olivia te queremos agradecer mucho que nos hayas tomado en la llamada y sí vamos a darle seguimiento a ver qué pasa ahí y esto de los sopilotes que andan ahí pues es también pues muy típico de la clase política unas tres horas después como dices de que murió este senador pues no están pensando en las condolencias y cómo apoyar sino quién lo va a sustituir uff qué barbaridad Marta Olivia con qué te despides y era el regaño que hacía Ricardo Monreal porque dice que hay que ver qué va a pasar con sus 10 hijos la menor de nueve años así que este hay que hay que ver qué sucede y de qué manera se puede apoyar ayer se hubo un rápido un este un homenaje ahí en el Senado para con los familiares para el senador Faustino López Gutiérrez fundador de Morena senador suplente y porque era senador suplente y llega por mayoría es por eso que tiene que haber elecciones si hubiera sido plurinominal pues simplemente sube en la lista ahora sí que el que sigue pero en esta ocasión pues tiene que haber elecciones extraordinarias y con eso me despido yo creo que va vamos a seguir con mucha información por acá ya esperemos ya más sistematizada por parte del nuevo gobierno siguen sorprendidos aunque yo no lo vea de veras ese video de las cajas es peligro para tres pisos de esta torre gubernamental solamente el agregado torre gubernamental a ver ahí está el video a ver vamos a ver del programa bienestar alimenticio también no contamos con ninguna base de datos de las personas que eran beneficiarias en esto queremos decir que son las despensas no nos dejaron ninguna información únicamente tenemos aquí en el edificio en los tres pisos de la secretaría más de mil cajas que nos dejaron que ahorita ustedes las van a las van a poder apreciar y esas cajas están siendo revisadas por el personal que elabora aquí en esta secretaría quiero comentarles que nosotros tuvimos que requerir los servicios de un notario público y del contralor adscrito a esta secretaría para que dieran fe de la apertura del CD donde viene la entrega recepción que ellos nos están dejando y también de la apertura de las cajas ¿para qué? para dejar constancia de ello entonces ahorita les voy a agradecer que pasen a hacer un recorrido para que ustedes puedan ver y observar todas esas mil cajas que les repito estamos revisando de una a una para poder saber qué es lo que exactamente contiene qué documentación viene para nosotros poder determinar y rendir un informe a nuestro gobernador con exactitud para poder decirle qué recursos van a poder ser oh bueno qué barbaridad qué cosa ahí no ahí debe haber lumbre también Marta Olivia vamos a ver qué sale ahí dejaron un caos ni siquiera me quiero imaginar todos los expedientes que han de haber desaparecido también de ahí Marta Olivia eso y además ni siquiera hay manera era tal la impunidad que podían desaparecer lo que quisieran desde personas hasta documentos y ni quien diga nada ni quien pueda probar nada demostrar nada pues vamos a ver Marta ojalá ojalá se arrojen luces para la investigación de este ex gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca gracias Marta Olivia que tengan lindo día gracias muy buen día hasta luego hasta luego Marta cuídate gracias